A finales del siglo XIX, tomar un ferry era la única forma de cruzar el río East entre Nueva York y Brooklyn, por entonces dos ciudades independientes. Las heladas, fuertes lluvias y otros muchos problemas hacían que esta ruta se cancelara con frecuencia, así que el ingeniero John August Rivlin propuso construir un puente que uniese Manhattan con Brooklyn. Tras varios años trabajando en el proyecto y buscando la financiación, el 3 de enero de 1870 comenzó la construcción del puente de Brooklyn, que no terminaría hasta el 24 de mayo de 1883. El puente alcanzó gran fama mundial de forma inmediata, pues se trataba del primero suspendido mediante cables de acero. Además, durante 20 años, fue el puente colgante más largo del planeta, con 1.825 metros de longitud. Hoy, esos cables de acero y sus dos torres neogóticas, que se elevan hasta los 84 metros por encima del agua, conforman una de las estampas neoyorquinas más reconocibles. La vida del Brooklyn Bridge, que está plagada de anécdotas y curiosidades que han ido dando forma al mito. Les presentamos algunas curiosidades sobre el puente. El primer día de su apertura pasaron por él 1.800 vehículos y 150 mil personas. Emily Rivlin fue la primera en cruzarlo. La primera persona en cruzarlo en un carruaje fue Emily Warren Rivlin, la esposa del ingeniero civil encargado de la obra, Washington Rivlin. Emily llevó un gallo con ella, el cual lo convirtió en la primera ave en cruzar el puente. Seis días después de la inauguración, corrió repentinamente el rumor de que el puente iba a derrumbarse. Esto provocó una estampida humana que acabó con la vida de 12 personas. El puente se llamó originalmente New York and Brooklyn Bridge. Hasta 1915 no recibió su nombre actual. Si estás enamorado, no cuelgue ahí el típico candado. Va contra las normas de la ciudad y será retirado en poco tiempo. Hoy cruzar el puente es gratis, pero hasta 1911 existió un peaje de un centavo para cruzar a pie, cinco en caballo y diez en carruaje. Costó un ojo de la cara. Se calcula que su costo ascendió a los 15 millones, lo cual equivale en la actualidad a unos 320 millones. Se emplearon 600 trabajadores a los que les llamaron San Husts porque extraían la tierra manualmente con palas por dos dólares diarios. Al menos 20 de ellos murieron durante la construcción. El puente que une a Brooklyn y Manhattan tiene una profundidad de 13 metros en la orilla de Brooklyn y 23 en el lado de Manhattan. Fue el puente suspendido más grande del mundo hasta 1903 con 1825 metros de longitud.